¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Se compraron, pobre Kukuru, pero bueno, en fin, Chiyoka haciendo masaje también a Kukuru, normal, tranquilito y ya está, la verdad, después viene Kaoru, Kaoru también se caga, pero al final acaba haciendo el masaje, pobrecita, me hubiese gustado ver a Kaoru, y poco más, la verdad, ahí hace la fiesta de Takoyaki, la que vemos ahí, que están, y que hace un concurso con Kuya, que parece que Kuya va a encontrar una rivalidad, ya no es con el niñito que tenía en el Gama Gama, ahora es con Eiji, que los dos tienen buena, buen control y buen conocimiento de lo que comían y todo, me han dado los ojos, de que sabor era o que pescado era y todo, bastante bien la verdad, me gusta, va a surgir una nueva competencia y poca cosa más, luego Kuya estaba ahí con el hijo de la bitch, me ha salido, lo siento, de Chiyo, y poco más, la verdad, se relajan comiendo, con la fiesta de Takoyaki, acaba llegando Kukuru también con Kaoru, el Kai no sé qué, en fin, que entre ellos no había casi nada, después se van a hacer los Hanabi ahí, en la calle, y poco más que decir, y luego descubrimos que, bueno, descubrimos, yo ya lo sabía de cierta manera, que el del helado, el don espaldas, don rompeespaldas, tenía pareja, que ya lo sabíamos, y estaba con el con el departamento de criadores y poca cosa más, que estaba topedo, la verdad, y se ha cañado a Kuya y ya está, pero, repito, fue un capítulo tranquilo, Kukuru y Fuka al final se acaban contando cosas, diciendo, ah, no sé qué, esto es lo que hemos visto, ah, qué gracia ahí, y diciendo el el extra concurso, bueno, nada, fue un capítulo tranquilo, la verdad, y poco detalle, bueno, hubo un detalle en el cual veían al hijo de Chiyo con Kuya y decían, oh, no, sí, Kuya y Chiyo, cuidado, yo sigo diciendo que puede ser un buen team, yo en ese momento dije, puede ser un buen team, puede ser un buen team, pero, 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 gente, lo que dije, lo que ocurre está horny, ya veis, os lo dije, banda, bueno, lo que yo dije es que, lo que yo dije es que Kuya y Chiyo están bien, pero, sabéis quién está en medio, ¿no? Sabéis quién está en medio, nuestra querida, Karin. Karin, eh, obviamente, saben, aunque me cae en malchillo y me he visto tentado a shipear, a ver, yo de cierta manera los he shipeado después de las imágenes, pero, yo digo que la que más opción tendría que quedarse con Kuya sería Karin, y creo que todo el mundo lo sabe que Karin está enamorada de, de Kuya, pero, bueno, es lo que decía la gente con el ship, lo que os he dicho, Kukuro quitando la ropa, nada, sabrosito, eh, sabrosón esto, eh, gente, ¡Desnude, su señora! ¡Cállese, señora! En fin, poca cosa más que es que le hice la profanación a Chiyo sin que Fuka se diese cuenta, ha aprendido muy bien de Fuka. O bien, si tenía mujeres, ya sigo diciendo que este hombre si tenía mujeres, se notaba a primeras, pero, bueno, que poca cosa más que estaba bien el masaje y todo, ¿veis? Para que veáis que era mil, ¿vale? Por si no os he dado cuenta. De tocamos esa parte. En fin, que repito, que poca cosa más el capítulo, que fue muy tranquilito y, nada, que aquí la gente ha empezado a shipear a Kuya con Chiyo, pero yo sigo diciendo que la que más favorita va a ser, va a ser Karin, pero bueno, aquí cualquiera que especule lo que quiera, yo sigo diciendo que para mí ese sería el team favorito ahora mismo de la gente, o sea, la que podría luchar con Chiyo si por un casual se quiere enamorar, no sé qué, yo sigo diciendo que la más favorita sería Karin para estar con Kuya, pero bueno, ya cada uno con sus temas y con sus shipeos los que quiera dar. Me he olvidado poner las imágenes, perdonadme. Me olvidé, jaja. ¡Uy, pingüinos! ¿Dónde están las imágenes, tío? Aquí están. En fin, pues vamos al capítulo número 18, que se llama, pues no sale el título, no sé por qué no se ha traducido esta vez, pero bueno, vamos a traducirlo. A ver, el capítulo número 18 se va a llamar Cuando las luces se enciendan, ¿no? Bueno, están encendidas, se encienden. Se ha decidido que se llevará a cabo un evento de cosplay en el que el personal que fue inventado por Shuri, ¿Shuri? Un momento. Por Shuri. Hará cosplay sobre que otros marinas atenderá a los clientes, sin embargo, a la inscripción de Suga... Es que está muy mal tocido. No sé, creo. Anatsuri. Se le confía la preparación cuando reemplace el trabajo de imparcial. Shuri. Kukuru. Akari, me imagino que se refirá, ¿vale? Kukuru quiere que a Akari le gusten las criaturas marinas, pero a Akari no le interesaban. Mientras tanto... O sea, a PuniPuni, ¿vale? Mientras tanto, la noche anterior al evento resultó que las platinas han pescado que si se sirvían o estaban ordenadas. ¡Uh! Problemas. Problemas. Bueno, pero lo que decía. Es Akari, ¿vale? Se refiere a la PuniPuni, ¿vale? Lo que pasa es que ha puesto Shuri como mal puesto. Y la Suga no sé a quién se refería exactamente. En fin. Vamos a ver ahora las imágenes. A ver qué nos trae el capítulo ahora sí, más detallado. En fin, vemos aquí a la PuniPuni Akari aquí viendo a los pingüinos, porque obviamente casi todos están entre los pingüinos más que los pescados, pero bueno. Veamos aquí a María. ¡Ay, el cosplay! ¡Ay, el cosplay! ¡Ey, pero sabrosona! ¡Ey, pero sabrosona! ¡A ver! Chiyu, usted es la MILF, sabrosona. Tiene que ponerse esa porque es la que más destaca. A ver, imaginaos. Bueno, como estáis viendo, Kukuro lleva la ropa como bastante, ¿sabéis? Y pues Marina dice, a mí no, como que no me pega mucho, la verdad. Bueno, a ver, Marina, lo dudo, a ti también te puede pegar mucho. A Kukuro no es mucho, pero a vosotros dos sí. En fin, Kukuro está limpiando aquí y pues como que ya va a haber muchos dibujos de esto, ya os lo digo. Me huele a que va a haber dibujos de esto, pero bueno. Kukuro con la ropa y Chiyu en plan de, pero, 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 ¿es eso erótico? Señora, seguramente esas cosas las hacía con el marido. No nos vengas con mierdas. Perdón, perdón. En fin, vemos aquí a Odón en el restaurante con Karin y con las chicas. Me imagino que se van preparando algo. Y aquí vemos aquí a Kukuro sorprendida. Lo que hemos leído al final, lo de que las pegatinas o esas cosas no se distribuyen, así que... Cuidado. Cuidado con aquella Kukuro un poquito bastante asustada. Algo, algo, o sea, eso que se me ha olvidado. Te cagas, ¿eh? A ver, se ha decidido en el momento de cosplay en el que el personaje comentó por Shuri. Que es para Karin, creo. Cosplay, ¿eh? Vamos a ver quiénes están en esa persona. Vamos a ver si aquí a Kaoru con Marina. Imagino que están proponiendo esa reunión exactamente, así que veremos. Bueno, en fin, lo que sabemos es que Chiyu va ahí, la van a poner a esa persona. Eso ya lo sabemos, porque Bicos es de MILF, ¿vale? Tiene que ir provocando. Es la MILF frontera. Tiene que ir provocando. Y la imagen que nos falta, pues son a Akion Sakai y a Eiji. Pues le están diciendo lo del... Bueno, vamos a ver muy feliz a Kai, así que imagino que estará Kukuro ahí, porque es que Kai de primeros pocos sonríe. A menos que esté haciendo Kuyo una coña o que esté Kukuro, ¿vale? Así que, pues eso, veremos qué va a ocurrir el jueves. En el capítulo se ha querido Acuario Tingara. Así que nada más, tiene pinta muy sabrosona en el capítulo por los cosplays. Muy sabrosona. Yo quiero ver de Fuka que va a ir disfrazada. Me tienta, pingüino. Ya está. Así que nada más, yo aquí lo dejo a ver que no está el capítulo y nos vemos. ¿Ale? A la próxima. ¡Suscríbete!